Ay, es la vida Y triste o risa De un día a otro Todo cambia Alma de doble filo De corta fino y fino Blu, blu, chaf, chaf Otra vez en el charco Amando murió de pena Esperanza murió de hambre Soñando se ahoga en su condena Camina y caminará Y por la vía del tren Hacia un nuevo mundo Y tú yendo Camina y caminará Y por la vía del tren Hacia un nuevo mundo Y tú yendo Ay, es la vida Y uno viene y otro Van, van, van Ay, triste o risa De un día a otro Todo cambia Juan fue encarcelado Por las ideas dentro de su tarro Hay que ver Que traición era la vida Ana fue apaleada Por acostarse con su misma alma Hay que ver Que traición era la vida Camina y caminará Y por la vía del tren Y por la vía del tren Hacia un nuevo mundo Y tú yendo Camina y caminará Y por la vía del tren Hacia un nuevo mundo Y tú yendo Camina y caminará Y ahora Camino y caminarán por la vía del tren hacia un nuevo mundo Camino y caminarán por la vía del tren hacia un nuevo mundo Camino y caminarán por la vía del tren Camino y caminarán por la vía del tren